En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, como también de la ciudad de Fort Worth, y al mismo tiempo vamos anunciándoles de que no dejen de visitarnos el sábado para gozarnos y deleitarnos en el Señor. Así que este sábado, nuestro hermano Ángelo Barri, por cierto, es el que va a estar predicando en nuestra iglesia central de Irving, así que conéctense por ahí, por el canal de la iglesia Advenimiento, y disfruten del mensaje que Dios va a darles a través de este siervo. Su servidor no estará predicando este sábado, estamos fuera prácticamente de la ciudad y no tendremos señal de internet donde a lo mejor estemos para predicar, o si tenemos, pero no tendremos las condiciones para predicar. Así que nos gozaremos mirando el sermón del hermano Ángelo. Así que hermanos y hermanas, vamos a, de una vez aquí, a dejar a que nuestro hermano Ángelo también le salude y que haga la oración. Pastor, estoy muy contento de estar aquí en este nuevo día, miércoles, 22 de diciembre para, casi se acaba el año, increíble, casi se acaba el año, así que hoy tenemos una perspectiva inigualable, así que vamos a orar para ver que Dios nos trae en esta pequeña y extraordinaria lección de nuestro día. Claro que sí, vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra, queremos que tú vengas y nos ayude a entenderla. Sin tu gracia y tu espíritu, esto no es posible, así que ven y enséñanos, déjanos ver esa perspectiva inigualable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una perspectiva inigualable es el sur tema para hoy. Y es que al contemplar la cruz, hermano Ángelo, ¿cómo es que cambia nuestra vida? Bueno, como hemos venido toda esta semana viendo que contemplando la cruz, hasta la incredulidad termina. Sí. Contemplando la cruz, nuestros pesares terminan. Contemplando la cruz, nuestra fe crece. Contemplando la cruz, nuestra vida es transformada por completo. Y como decíamos en la lección de ayer, exaltar a Cristo, levantémonos. Si yo fuera levantado. Así que Juan nos dice aquí el texto, vamos a buscarlo. Juan nos da una visión que ya le acabo de medio citar, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 12.32. Juan 12.32 dice, Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Es un imán. Exactamente. Es un imán. Así es. Levántame y yo hago el trabajo de atraer. Así que nosotros tenemos esta tarea de levantar ese imán para que atraiga a todo hacia él. Es interesante cuando él dice estas palabras porque las dice en el contexto de prácticamente de su muerte que tendría. Él estaba anunciando su muerte. Si ustedes ven el título ahí del relato dice Jesús anuncia su muerte. Y él está diciendo lo que lograría. Lo que lograría con ese acto de morir. Con ese acto de que lo levantaran en la cruz. Es que él atraería a todos a sí mismo. En otras palabras, hermanos y hermanas, estamos aquí donde estamos porque él nos atrajo con su grande sacrificio. Y los otros que vayan a venir van a ser igualmente atraídos por él en la medida en que presentemos a Jesús y su grande amor. Vamos al don de profecía de una vez a ver cómo la sierva del Señor lo amplía. Cuando la mente es atraída a la cruz del Calvario, en una visión imperfecta, Cristo es discernido en la vergonzosa cruz. Y era una pregunta. ¿Por qué murió? A consecuencia del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces se abran los ojos para ver el carácter del pecador. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. En nuestro hallo que condena el castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo que pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso y así presentar a los hombres ante un padre en su propio carácter perfecto. Mensaje selecto, tomo 1, página 400. Sigue diciendo en la otra cita. Jesús ve la culpa del pasado y perdona. Y no debemos deshonrarlo dudando de su amor. Este sentimiento de culpa debe colocarse a los pies de la cruz en el Calvario. El sentimiento de pecaminosidad ha envenenado la fuente de la vida y de la verdadera felicidad. Ahora Jesús dice, Echadlo todo sobre mí. Yo tomaré vuestro pecado. Os daré paz. No sigáis despreciando vuestro respeto propio porque es comprado con precio de mi propia sangre. Me pertenecéis. Fortaleceré vuestra debilidad, voluntad y quitaré vuestra sangre. Me pertenecéis. Estoy repitiendo de nuevo. Fortaleceré vuestra debilidad y quitaré vuestro remordimiento por el pecado. Entonces, volved hacia Él vuestro corazón agradecido, temblando por la incertidumbre y apoderaos de la esperanza que se os da. Dios acepta vuestro corazón quebrantado y contrito y os concede perdón gratuito. Él se ofrece a adoptarlo en su familia, ayudando con su gracia nuestra debilidad y el amado Salvador os guiará paso a paso poniendo vuestra mano en la suya y dejando que Él nos guíe. Esto está en la versión en inglés a fin de conocerle página 243. Pero qué interesante cuando pregunta allá arriba por qué murió a consecuencia del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, se abren los ojos para ver el carácter del pecado. Cuando miramos a Cristo en la cruz, nosotros vemos que horrible es el pecado. Cuán odioso nos debería de ser. Porque hizo que muriera nuestro Señor. Nosotros encontramos que la transgresión de la ley, hermanos y hermanas, son esas transgresiones las que hicieron que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo a dar la vida. La ley, dice, es quebrantada. Pero esta no podía perdonar al pecador. Solamente como manera de hallo, nos condenaba al castigo. Había que tener un remedio para esa situación. Y fue allí donde Jesús, hermanos, permite que le suceda todo lo que le sucedió. Al punto de que cuelga, cuelga allí de esa cruz. Para que el hombre pudiera tener la esperanza que tiene ahora. Que es la esperanza de la salvación. En el segundo relato también encontramos que si nosotros nos unimos a Cristo, podemos vencer. Y es interesante que es una de las cosas también que más escucho y que más ha dividido nuestra fe. Es que hay un grupo que dice, bueno, nosotros no vamos a vencer hasta que Cristo venga. Y cuando yo leo este relato, esta inspiración de Dios, palabra de Dios, digo, bueno, pero aquí me está diciendo que sí se puede vencer. Entonces lo único que yo tengo que hacer, dice aquí, es mirar. Así es. Mirar a la cruz. Cuando la miramos, Él nos adopta y nos ayuda a vencer, nos ayuda a triunfar. Porque somos débiles, vamos a caer, pero hay garantía de que podemos vencer. Y pueden vencer y podemos vencer todos los que guerramos. Porque dice, a todos atraeré a mí mismo. Allí estamos prácticamente todos siendo alcanzados por ese grande amor, por esa misericordia. Todos tenemos la oportunidad de salvación. Pues Él dice, a todos los voy a atraer a mí mismo. Ven, gloria a Dios. Y cómo afecta esto a nuestras actitudes y cómo también nos eleva espiritualmente. Ahí está Job hablando. Job 23, 16. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Aquí vemos la palabra enervado. Ayer me di la tarea y digo, déjame buscar porque esa ya no se usa mucho. Aquí vamos, lo voy a leer con la definición que encontré. Dios ha debilitado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Es interesante este texto porque si seguimos la pregunta, cómo afecta esto a nuestra actitud y nos eleva espiritualmente. Dios no enternece, vamos a decirlo así. Dios nos trabaja, nos mordea, vamos a decirlo en estas palabras. No cabe duda de que aquí el Señor a través de Job nos dice de lo que Él hace en nuestro interior para que podamos de esa manera ser personas que entendemos mejor su plan. También podemos someternos mejor al Señor en la medida en que permitimos que Él haga esto que hizo en Job, que enervó su corazón y lo turbó. El don de profecía nos dice que esto solo puede suceder nuevamente, mirando a la cruz del Calvario. Contemplad, oh contemplad la cruz del Calvario, contemplad la víctima real que sufre por nosotros. El Hijo de Dios fue rechazado y depreciado por nosotros. Al ver plenamente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, podéis narrar vuestra historia de dolor y vuestra prueba, podéis alimentar la venganza contra vuestro enemigo en vuestros corazones. Mientras la oración de Cristo sale de su labio pálido y tembloroso en favor de sus encarnecedores y de su asesino. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Mire, pastor, esta es una de las declaraciones más conmovedoras. Cómo Jesús, aún en su momento de más angustia, todavía sigue perdonando, sigue alcanzando su misericordia. El Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros, dice la cita. Pero Él, aún en ese momento de dolor, todavía está intercediendo. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo siempre que leo este relato y que leo esta frase de Jesús, digo, ¿quién cuando lo están atacando, golpeando, insultando, Dios, tiene el corazón todavía tan lleno de bondad y misericordia para, mientras me golpean, perdón. Mientras me injurian, doy palabras de ánimo, que se ladrón en la cruz. Mientras el otro, aún en el momento ya de su muerte no ve la gracia, aquel lo ve y todavía Dios ahí lo alcanza y le da palabras de ánimo y le garantiza que le perdona y que va a estar con Él en su día de gloria. Entonces, esto me, como le dije desde el primer día que comenzamos, estas lesiones me llenan el corazón porque Dios sigue teniendo misericordia en nosotros. Interesante que diga que cómo afecta esto a nuestras actitudes, el contemplar a Cristo. Bueno, afecta de una manera que uno, pues, llega a erradicar de su corazón ese odio, ese espíritu de venganza, eso que es ajeno al carácter de Cristo. Dice que, ¿cómo dice? ¿Cómo vas a seguir narrando tu historia de dolor y de tus pruebas cuando miras que hay alguien que fue más probado que cualquier cosa que tú te imagines? Y fue también lleno de dolor. ¿Cómo podrías estar alimentando venganza contra alguien cuando estás escuchando que él ahí a sus verdugos le está pidiendo a Dios que los perdone? Así que, definitivamente, que las actitudes que uno pueda tener son encauzadas correctamente y espiritualmente nos elevamos en la medida en que contemplemos al Señor. Así vemos que es una perspectiva inigualable el contemplar a Cristo y contemplarlo en la cruz, haciendo todo esto por nosotros. Gracias a Dios que Él nos atrajo a Él. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para agradecérselo al Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho de haber alcanzado cada una de nuestras vidas con ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque no cabe duda que, como dice el hermano Ángelo, a manera de imán, contemplarte a Ti es acercarnos a Ti. Amén. Es prácticamente venir a pegarnos a Ti. Así que te rogamos ahora que, por favor, nos ayudes a no dejar de contemplarte, a no dejar de reflexionar y de admirar tan grande sacrificio para que así nos mantengamos siempre unidos hacia Ti. Nos mantengamos, Señor, siempre cambiando nuestra vida. Pues no cabe duda, Señor, de que Tú eres el único, eres el único que ha sufrido más que cualquiera y que, inclusive, has perdonado a Tus enemigos. Señor, ayúdanos, por favor, a admirar esto y desear ponerlo por obra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Amén. Amén.